Estamos con Marcelo Albornoz, bueno, estamos en Pueyrredón, ¿seiscientos cuánto, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Seiscientos ochenta y uno. Sí, buenas tardes. Y yo aprendí de chiquita que los meses que no tienen R son los meses que hay que aprovechar para podar. Para podar. ¿Es así, Marcelo? Dicen que sí, que los meses que no tienen R se empieza de mayo... ¿Junio, julio, agosto? Junio, julio, agosto. ¿Hasta ahí? Hasta agosto, por ahí hasta la mitad de agosto, porque dicen que de la mitad de agosto adelante la planta la empieza, digamos, esperando la primavera, ya empieza a trabajar. Ya empieza a trabajar, a hacer sus brotecitos y demás. Claro, exactamente. Bueno, Marcelo, como verás, ese es el motivo que me trajo hasta este lugar. La poda. La poda. Y ver un poco con qué nos encontramos, si tenés novedades. ¿Qué tenés para ofrecerle al cliente que llega hasta este lugar y viene con este tema la poda? Bueno, tenemos en general todo lo que es la línea de motosierra, por ejemplo, la podadora de altura que le llamamos, que es esta, ¿no es cierto? Que es esta para trabajar desde abajo directamente, con ayuda a lo mejor de una escalera o algo, pero es una máquina que llega hasta 4 metros de altura, 4,50. Es decir, y con la altura del hombre y todo, se va más o menos 5 metros y medio o 6 casi, ¿no es cierto? ¿Fácil de manejar, Marcelo? Sí, porque viene con un arnés, digamos, fácil. La persona tiene que tener, ¿no es cierto?, práctica también. Claro. Nosotros todo eso le explicamos cuando le entregamos la máquina al cliente, cómo se maneja, todo. Y viene con un arnés, ¿no es cierto?, entonces se va colgado acá como la moto guadaña y el operario la va trabajando desde abajo, ¿no es cierto? Bien. Y después tenemos toda la línea de motosierras de poda, que son este tipo. También son motosierras de poda. Tanto esta marca como eso vienen todas similares. Es una motosierra especial para trabajar en la planta que se llama mango plancha. ¿Por qué? Porque tiene el mango acá arriba, entonces el operario la trabaja con una sola mano. Vos podés estar parado en la escalera, te tenés el palo y con una mano vas cortando, ¿no es cierto? Y después en el suelo tiene el otro manillar que vos podés desgajar todo eso. ¿Cuál es la diferencia de esta? ¿Cuál es? A estas máquinas, justamente lo que te decía el mango plancha. Porque esta también es una máquina chica, pero tiene el mango acá atrás. ¿Qué pasa? Vos no podés trabajar en la planta con esto así. Claro. En el suelo sí. Esa es la diferencia que tiene la máquina para podar. Esa es la diferencia que tiene. Tenemos de todos los tamaños, Marcelo. Hay de todos los tamaños. Bueno, hay de 25, que se llama la más chica, hasta 50. Pero las 25 y las 36 son las podadoras. Las otras son para uso convencional. Bien. ¿Cierto? Y tenemos la línea eso también. Y después tenemos lo que son sopladores. Toda la línea sopladora. ¿Aquiel que está allá abajo? Aquel es un soplador aspirador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que ese te aspira la hoja, te la manda a una bolsa y te la tritura. Te reduce las tres bolsas a una. ¿Entendés? Vos tenés tres bolsas de consorcio, te la reduce a una. Te la pica. Claro. Y después el soplador, mochila, que es este. Este es un soplador más grande para, digamos, una cosechadora, máquina. ¿No es cierto? Y ahora, con el tema del dengue, tenemos el fumigador también. Que es soplador, fumigador. Tiene doble acción. Sirve para fumigar con polvo o con líquido. Con las dos cosas. Y a la vez, soplador también. ¿Vos querés limpiar un galpón, sacar las telarañas, el soplador te la saca? Te lo hace. Sí, 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 sí. Y después el soplador. Y luego, Marisa, por acá. Hoy vamos a recorrer bien, ¿eh? El soplador convencional, ¿no es cierto? Que con una mano, vamos a montonar las hojas en un lugar y después las recolectar. Qué bueno que está. Otra cosa para podar. ¿Qué más tenemos? A ver. El cortacerco. El cortacerco que es para, como dice, la palabra lo dice, para el cerco sería una enamorada del muro, un libustro o las plantas chicas, esas también para podar. Son doble acción. Esto se usa también de un lado para otro. ¿No es cierto? Y es muy buena máquina también, muy buena herramienta. Es bastante grande, Marcelo. Es grandecito, sí. Y, por ejemplo, algo para que lo maneje una mujer. Sí. Justamente te quería mostrar algo, mirá. No me diga que tenés la solución. La moto cierra. No te puedo creer. A batería para podar. ¿Ves? Acá. Tiene una espadita de 10 centímetros. Acá tiene una batería recargable. Viene con dos baterías. Con cargador. Con la botella para el aceite. ¿No es cierto? Viene bien completita. Es para una poda chica en un jardín. Árboles, arbustos chicos. Todo eso. En un hermoso maletín. Claro. Que nadie se imagina lo que llevas adentro. El maletín viene. Inclusive viene para manejar, que esto estuvo pensado, con la mano derecha y la mano izquierda. Vos acá apretá. O si no, de este lado. Ah, qué bueno. Viene para manejar con las dos manos. ¿Ves? Como tienen analizado el mercado, ¿no? ¿Ves? Es una máquina marca Sensei, como las motosierras, la modaña. Es muy buena máquina. Y está en un costo bastante accesible.